No, ya no quiero escuchar otro pretexto Me agarraste la medida y abusaste porque te quería Y sí, estoy hablando en pasado Porque la fe que te tenía ya te la has acabado Uno se cansa de dar y no recibir La cosa era pareja y no más nunca fue así Ya no malgastes más saliva por favor Porque aunque más te arrastres este arroz no se coció Uno se cansa de andar mendigando amor Ya pa' que le echas ganas el que no quiere ahora soy yo No hay un nosotros, deja de pluralizar Yo ya pinté la raya y de aquí para allá Lo que se venía viendo ahora ya es oficial Uno se cansa de dar y no recibir La cosa era pareja y no más nunca fue así Ya no malgastes más saliva por favor Porque aunque más te arrastres este arroz no se coció Uno se cansa de andar mendigando amor Ya pa' que le echas ganas el que no quiere ahora soy yo No hay un nosotros, deja de pluralizar Yo ya pinté la raya y de aquí para allá Lo que se venía viendo ahora ya es oficial